Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo la reseña y el unboxing como ustedes lo pueden ver de un artículo de la marca de las tres líneas y me refiero nada más y nada menos que a la marca Adidas En esta ocasión me di a la tarea de traer un sneaker, un clásico un clásico de clásicos, un retro que hoy en día todo el mundo está sacando retros y me di a la tarea de buscar este artículo que ya me había tardado en reseñarlo pero hasta fue gracias a sus comentarios que pude recordarlo y bueno, en esta ocasión el artículo me llegó completamente nuevo pero miren, la caja me llegó un poco maltratada parecía que le pusieron cosas pesadas y cuando me la entregaron pues lamentablemente la caja llegó así pero no se preocupen, el artículo está completamente nuevo completamente en buen estado para alguno de ustedes si ustedes son seguidores y fans de esta marca y sobre todo de la silueta que les voy a mostrar pues yo creo que este les va a caer muy bien y miren, les quiero mostrar que modelo es y es nada más y nada menos que el Forum Mid en la talla, si pueden ver ahí, mex 7.5 sale, entonces si alguno de ustedes calza de este número quiere hacer un buen regalo a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus tías porque no solamente es de hombre, hoy en día las cosas son unisex y si ustedes les gustan, pues adelante miren, la caja como les comenté viene un poquito con unos daños entonces, pero es completamente original y bueno, viene en su papel con el que están envueltos los sneakers y miren nada más la belleza nada más y nada menos aquí tenemos el Tenis Forum Mid I-Low, es decir, que es más corta la silueta más corta este es un tipo bota que lo hace verse aún más clásico en los colores blanco con azul rey por aquí está, miren la marca de Adidas en color blanco completamente nuevo completamente original por ahí pueden ver al fondo la marca de Adidas la verdad es que yo les recomiendo mucho este artículo pues si quieren ganárselo lo único que tienen que hacer es suscribirse a este canal y dejar un like al video una vez que lo vean el video completo ya estarán participando posteriormente aquí en los detalles de la descripción del video yo les voy a colocar a qué número de suscriptor se va a ir esto completamente de regalo y gratis de mí a cualquier parte del mundo si a ustedes les gusta y son fans de esta silueta pues aquí tenemos miren completamente en su caja les voy a mandar otra caja para que no llegue más maltratada esta pero miren aquí está en un color completamente blanco azul rey Adidas Forum Mid en talla 9.5 recuerden que en este canal siempre tratamos de traer pues novedades o cosas que que en otros canales no no hacen yo aquí no les vengo a presumir que mi colección ya creció y que lo que me compré porque todo esto es para ustedes amigos lo más importante son ustedes y espero que a alguno pues le quede este excelente regalo aquí están miren tenis Adidas completamente nuevos para ustedes de regalo si a ustedes les gusta esta silueta háganmelo saber aquí en los comentarios déjenme saber que otro modelo les gustaría que yo les trajera para reseñar y si bueno si todos estos videos que yo voy subiendo pues les gustan les agradan participen no les cuesta nada solamente suscribirse y dejar un like a los videos y con eso estarán participando en cualquier otro artículo de los que tengo por ahí publicados los invito a que se den una vuelta y bueno miren vamos a guardarlos estos se van a ir completamente nuevos guardados y gratis para alguno de ustedes aquí tenemos Adidas por unir que vienen en su clásica caja azul les digo esta vez lamentablemente viene un poco maltratada la caja pero este no quita no quita que ustedes los vayan a recibir en perfecto estado déjenme saber que les pareció este excelente regalo que se los van a llevar ustedes ah y por si los quieren buscar pues pueden ir a yo fui a una tienda outlet de Adidas y ahí fue donde los pude encontrar en una gran oferta así es que se hice una vuelta en las tiendas outlet que luego encuentren muy buenas cosas a muy buenos precios muchas gracias hasta luego vamos a ver